Y hoy vamos a disfrutar de este cafecito aquí en La Hora del Tinto con la talentosa, guapa y queridísima Adriana Lucía. Siempre nos encanta recibirla acá con José Castillo, como diría yo, su fiel guitarrista. Como el Quijote y Sancho Panza, su fiel, pero un guitarrista. Gracias a los dos por venir. El Sancho, por supuesto. Imagínate, yo a Adriana Panza, no, no aguanto. Qué bueno que estén aquí con nosotros para compartir de esta buena canción, que es yo creo que la que abre ese nuevo trabajo discográfico de Adriana Lucía. Es el séptimo de su carrera musical y se llama Pa' Fuera los Dolores. ¿De qué se trata, Adriana? Bueno, esta es una canción que nació de una conversación entre amigos, entre los que estábamos trabajando en los arreglos de la canción. Y decíamos, porque hay tanto veneno, la gente en las redes sociales se agrede, dice lo que sea, no hay filtro para las cosas feas. En cambio, para las cosas bonitas no se dicen. Esas cuestan más. Y empezamos a decir como una conversación y después, de hecho por sugerencia de mi esposo, dije, pero usted, ¿por qué no hacen una canción de eso? Y creo que es la primera vez que tengo una canción en donde primero hablo en tercera persona y además cuento como una historia, digamos que no es ni de amor ni de desamor, sino un poco más social, ¿no? Diciendo como este mundo necesita amor, es la cura para el dolor, es la solución. Pero además se propone una manera para sacar los dolores es perdonar. Entonces es como perdona y olvida y va fuera de las heridas. Y viene yo creo que muy a propósito de todo lo que está viviendo Colombia, se está hablando de reconciliación, de paz, de perdón. Y no solo, digamos que en unos diálogos entre gobierno y guerrillas, sino también entre nosotros mismos, entre hermanos, entre familia, entre amigos. Yo creo que el mundo en general, o sea, el mundo nos está mostrando una carencia de amor absoluta, se nos vuelve el dolor paisaje, o sea, estamos con un desamor, de verdad. Y no es exclusivo de Colombia y no es exclusivo de los diálogos de paz, porque realmente es importante, es trascendente, pero es que la paz es hacia aquí, o sea, es más que eso. Y es importarnos lo que sucedió en Siria, o lo que sucedió en Italia, lo que sucedió en Francia, o sea, y por supuesto que nos duela nuestro país. Sí, Adri, tú tomaste, tocaste un punto que me parece muy clave también, digamos que enfatizar aquí con nuestros televidentes y las redes sociales, ahora que está tan en boga, se siguen a muchos artistas, se siguen a muchas personalidades o a cualquiera, pero ha sido foco como también de ese desfogue de maldad, de violencia con las palabras, de que no tiene filtro, de que no hay, digamos, un límite para decir cuánta cosa, y es también un arma letal. Pero creo que eso ha pasado siempre, lo que pasa es que ahora te enteras, pero eso lo decía la gente en la calle, lo decía la gente, no es que la personalidad haya cambiado y ahora nos volvimos más agresivos, lo que pasa es que ahora te lo dicen, ahora tienes más acceso, de pronto la gente veía la televisión y decía, mira esa boba que está ahí y ahora lo escribe y le dice, hola boba. O sea, yo creo que es la cercanía, entonces intento verle obviamente el lado positivo y es la cercanía con los fans, el poder estar, voy para tal parte y que ahí te encuentres con la persona, pero también es cierto y yo creo que los artistas pues también tenemos que aprender a marcar una diferencia entre la vida, bueno todo personaje público, no artistas, pero entre la vida personal, la vida íntima y lo que quieres exponer, porque siento que uno mismo es el que abre la puerta. Exacto, también es un poco de culpabilidad ahí. Y esta canción que también pues tiene ese toque de porro como siempre nos tiene acostumbrado, Adriana también tiene un poco de chalupa y de soak. Sí. A ver, cuéntanos un poquito de esta mezcla, a qué suena para afuera los dolores. Lo que pasa es que el soak la gente, todo el mundo lo conoce, lo que pasa es que no sabe que se llama así, pero la música que llegó de África y pasó pues por las Antillas, incluso mucha gente de la música antillana también tiene y luego llegó al Caribe, la champeta viene de ahí, todo lo que en esa época, porque cuando yo era niña se llamaba terapia, no me preguntes por qué, pero eso la terapia después se llamó champeta, que te pregunto que era una terapia. Sí, 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 terapia musical. Yo me atrevería a decir que hasta el mismo reggaetón tiene ese golpe pues que todos conocemos de África en el sur y la chalupa es un derivado del bullerengue, la gente conoce el bullerengue sentado, que es el clásico bullerengue y este es el ritmo alegre del bullerengue, se llama chalupa y el tambor alegre va de arriba a abajo en esta canción. Por supuesto, el elemento que nos cobija es el pop, el que nos hace volverlo universal y que todo pegue los teclados, las programaciones y la guitarra súper moderna y elementos del porro como el bombardino, hay un poco de acordeón sabanera, redoblante, la percusión, entonces esto es una mezcla de todos los juegos. Esto no sabía todo, pero no sabía Colombia y lo vamos a escuchar ya mismo en una versión acústica, porque más adelante vamos a hablar del video que está bellísimo, ustedes se los vamos a presentar aquí, al final fue grabado en la isla de Providencia. Mientras tanto tenemos la versión, por supuesto, la bella voz de Adriana Lucía con la guitarra de José Castillo. Tan cansado estás de esperar, noches de pensar y pensar, que traerá el mañana ya no tienes ganas de luchar y volver a intentar, aunque a veces pierdas la fe y tus sueños no puedas ver, a pesar del tiempo y los días negros al final, todo va a estar bien. Amor, este mundo necesita amor, es la cura para el dolor, el remedio para el corazón. Ay, sí, perfecto para meterlo en el ADN, en las entradas. Para sacar todos esos dolores y darle una oportunidad al amor, a muchas cosas bonitas que valen la pena. A veces los sueños se embolatan un poquito, se pierden dormidos nada más, hay que despertarlos. Exacto, así como, hay que dormir. Vamos ya mismo para nuestro rincón web, porque Alex también tiene una pregunta para nuestra invitada. Sí, señora Beatriz Adriana, bienvenidos acá a la revista. Siempre me encanta hablar contigo porque, mira, tú sabes, Beatriz, la propiedad con la que Adriana Lucía habla de la música, porque personalmente creo que es una de las historiadoras, me atrevo a decirlo, desde Porrocho en Colombia, con toda la investigación que se hizo para el documental, que veo evidenciado ahí, que es una de las grandes historiadoras de música que tiene nuestro país, de lo que tú digas, le preguntes, lo sabe, Adriana. Ay, Dios mío, ya quisiera, pero bueno, ya es el intento. Bueno, Adriana, y te hablemos de lo que decía Beatriz del video, porque no solo se grabó en la isla de Providencia, es para abrirle las puertas a este nuevo disco, sino también para destacar la belleza de nuestro país. Tú siempre has estado involucrada en todo lo que tiene que ver con comprar colombiano, estar, digamos, destacando lo nacional, respaldando lo nacional. Hablemos un poco de la alianza también que se dio para la realización de este video. Pues mira, fue una experiencia muy linda, desde todo punto de vista. No solamente porque Providencia es un paraíso, yo le digo el paraíso de los siete colores, este mar espectacular, y los que no la conocen, en la mitad de la isla hay un de Pic, que es el pico más alto, donde es un verde, donde nace el agua dulce, que baña también la isla de Providencia. Una aficionomía de las personas totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, con una influencia holandesa, inglesa, africana, que es otra aficionomía, pero también son colombianos, y afortunadamente gracias a varias alianzas, Fontur, el Ministerio de Comercio, Tigo Music, muchas personas, la Policía Nacional, la Armada Nacional, o sea, de verdad, fue una locura irnos allá, porque, bueno, para los que no saben, uno tiene que llegar a San Andrés, de San Andrés a Providencia, pero además solo viajan avionetas, y pues el equipo no cabía, entonces tocó con buque de carga para poder llegar casi una tonelada en equipo, que llevábamos, más la gente, bueno, yo ni les digo todo lo demás, pero fue de verdad una superproducción, una superproducción, y creo que el video es digno del esfuerzo, o sea, cuando vimos el resultado, además las tres historias, donde los protagonistas son los isleños, pero que también es una historia, otras historias que pueden pasar en cualquier lugar del mundo, y me siento muy, muy, muy orgullosa de toda esta locura que fue necesaria para lograrlo. Y además que ir a Providencia sí es como estar en el paraíso, porque está alejado de todo, y bueno, todavía conserva como esa tranquilidad de no comerse o no mucha movimiento, ¿cierto? No, no, no hay ni señal después en algunos lados. Exacto. Estamos como internados en otro mundo máximo. Para desconectarse. Como para desconectarnos, pero nos vamos a conectar obviamente con ese video y con todas las redes sociales de Adriana Lucía, para que estén muy pendientes de lo que pasa con esta canción, porque siempre que sacas una, pues hay muchos movimientos en las redes sociales y pues nos interesa cómo promueves nuestro país, la música, nuestro folclor, y estos bellos lugares como Providencia. ¿Cómo te pueden seguir, Adriana? Colombia es maravillosa y hay que sentirnos orgullosos de ser colombianos. Me pueden seguir en Twitter, estoy como arroba Adriana Lucía, en Instagram estoy arroba Adriana Lucía guión bajo, y en Facebook, y mi canal de YouTube es Adriana Lucía Music. Ahí están las redes de Adriana y no podía terminar la entrevista sin preguntarle por Salo, de cuatro añitos, que es el hijito. El pequeño dictador, tú sabes, todo el mando. El pequeño dictador. Él controla tu vida. No lo hace nadie más. No, 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 divino. Pues nos tiene locos. Bueno, en el video también sale ahí Salomón. Protagonista. Chistoso, porque hay una escena donde tenemos que llegar donde la Big Mama, que es como la matrona, y allá le llaman en la isla Big Mama, y entonces, claro, corten otra vez, y tenemos que llegar y saludar. Y yo dije, no, pues a la segunda que tengan que saludar, pues se va a aburrir. Sí. Cuarta vez se le tira en plancha la brasa, le dio este Salomón. Salió ya actor y protagonista en todos los videos de Adriana Lucía. Además dicen que tiene pinta de modelo, Viatre, por ahí dicen y le están recomendando a Adriana Lucía. Ey, mira, la carrera de modelo a Salomón le puede funcionar. Su fama arrancó con este... Es muy famosa en las redes sociales. Mira, si ven mis fotos, las fotos de él tienen más likes que todas, o sea, que todo lo que yo publico. Y es impresionante, la gente lo reconoce en la calle y todo. Ey, mira, Salomón, para que los que quieren conocer el hijito de Adriana Lucía, pues ahí está también en las redes sociales. Éxitos con esta nueva canción. También a José, gracias por estar siempre. Siempre está ahí conectado con toda la música de Adriana y nos encanta pues recibirlos como siempre aquí en la revista, a su casa. Muchas gracias a ustedes. Y no olviden de ver el video, que lo disfruten y que lo dediquen también para afuera de los dolores. Para afuera de los dolores, los dejamos con eso. Más adelante volvemos con más páginas, temas y recomendaciones culturales. Volvemos en minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!